Hola, hoy te voy a enseñar a retirar el asiento trasero de un auto Hyundai. Vamos a retirar tanto el asiento como el respaldo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Este asiento tiene dos seguros, uno en cada asiento. ¿Dónde están esos seguros? Este asiento lo divides entre tres y el seguro está exactamente aquí. Y de este asiento debe estar por aquí. Ahora vamos a empezar a retirar el asiento. Para esto necesitamos ayuda. Si el seguro está aquí, ubicas una mano a ambos lados y jalas con fuerza. ¿Ves? Si sientes que se va a romper, no te preocupes, no se va a romper. Y acá, igual. Luego de eso, vamos a proceder a retirar. Simplemente lo levantas y lo jalas hacia ti. Lo levantas y lo jalas. Y ahora, para retirar el respaldo. Este respaldo tiene tres seguros. Si te das cuenta, vamos a ver por aquí. Ahí está un seguro con un tornillo. Aquí está el otro. Y aquí está el otro. Necesitamos extraer esos tornillos. Y para eso, necesitamos una llave, un dado número 12. Retiramos. Y el último tornillo. Ya está. Después de eso, ¿cómo vamos a retirar? Lo que tenemos que hacer es... Ya salió. Ya está. Ahora, lo que tenemos que hacer es que vamos a empujar esta parte de arriba. Vamos a empujar y de abajo, con una mano, vamos a levantar. Porque aparte de estos seguros, tienen aquí tres seguros detrás de aquí. Así es que vamos a hacer eso de ahí. Ya. Presionas y levantas. Y de este lado. Ya. Ya está. Y listo. Ya lo retiramos. ¿Ves? Es súper sencillo. Estos son los seguros de los que te hablaba. Va aquí. Por eso te digo que tenemos que presionarlo un poco hacia ahí. Y luego levantarlo. Y allá está el otro. Son tres. Bueno, espero que te sirva. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau. Chau.